¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí viene! ¡Habla, hijo! ¡Habla! 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 ¡Habla, hijo! ¡Habla, hijo! No Alicia, Mahabla ¡Baja! ¡Pchuata, Flapinta! ¡Vámonos! ¡F invite, Jaime, dunno! ¡Cuálta! ¡Cuálta! ¡Fuerza! 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 ¡Allí está! ¡Lo corte más! ¡El raio saltado! ¡Sin dura energía! ¡Ay! ¡No va a decir que he hecho nada! ¡Qué elegancia! ¡Se va! ¡Al tomado! ¡No dijo! ¡Vétela de nuevo! ¡Y me refiero a la escuela! ¡Se va! ¡Qué chocó! 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 ¡Qué chocó!